La Vagancia Producciones Caminando por las calles donde crecimos Mil vivencias se sienten al andar Son muchas las personas, poco los conocidos De esta gente que se siente anormal Caminando por las calles donde crecimos Mil vivencias se sienten al andar Son muchas las personas, poco los conocidos De esta gente que se siente anormal Salgo de la casa a dividir conocimiento Más que una esencia es lo que escucho y lo que expreso Con mucho sentimiento aprendiendo de la vida Saliendo adelante y pensando en mi familia Muchos quieren verte mal, pero yo quiero verte bien Ante todo la humildad, eso lo aprendí también Es lo que quiero y sigo firme en esta vida Sin dar pasos atrás, yo buscando mil salidas La oportunidad es única y Dios me la ha dado Sigo fuerte y firme y mentalmente bien amado Tratando de crear conciencia con melodías Es lo que yo quiero y lo que me inspira de atrás día Pensando como todos, como conseguir dinero Pensando como todo en un futuro Ayudar a mis viejos recuerdos que me hacen pensar En esos días grises, la fortuna de estar vivo Nadie la describe, por eso soy contento de la vida Dichoso que como siga, por eso voy contento de la vida La sinceridad y la humildad la departo aquí con mis niggas Soy un escritor, lo hago con estilo El arte de rapear a nadie lo envidio La pista me hace expresarme Componentes que quizás a nadie lo hacen en la tarde Ah, caminando por las calles donde crecimos Mil vivencias se sienten al andar Son muchas las personas poco los conocidos De esta gente que se siente anormal Sigue su camino, nunca pensó que era su destino Mil dos se proyectó y empezó Con rimas a más de uno aniquiló Caminó entre calles y callejones Donde el respeto ganó Botando las monedas a aquellos que en el suelo vio Pues nunca se lo olvida De abajo empezó Buscando la salida en muchas cosas Se involucró la cárcel Tocó la vida a mil vueltas Le dio confiesa Que hizo sufrir la vieja en más de una vuelta Pero no niega Que la quiere y la respeta Que es un poeta Que lo que canta, escribe Le llega que quiere crear conciencia A la gente pendeja Que vota por un político Que en su cara lo irrespeta Que no cumple ninguna promesa Y al ver todo que el pueblo progresa Le quita todo lo que tiene encima de la mesa Que tristeza Mi país siempre con esa misma vuelta En vez de ser personas correctas Que marquen la diferencia Porque no sé usted Pero yo pienso Que un colombiano puede hacer Todo lo que quiera En un dos por tres Oiga bien En un dos por tres Es que no lo ve Gente preparada Nunca asustada Que pelea Mil batallas Para dos En la raya Muchas bocas callan Con estas rimas Que estallan sus oídos El muchacho ya se ursina Montado en la tarima Botando estas rimas Todos los gran puto días A Colombia Vida mía Que está llena de gente Rina creativa Que está Con cosas buenas Todos los días No es mentira Puede preguntar Pero ir a analizar El talento natural En mi tierra Matar Yo Voy quemando Salud con la crucia